Pedro, me encuentro aquí. Cuando quiera doy tiempo a la presentación de las comunicaciones. Cuando quiera puede dar paso a esa presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a seguir la misma dinámica de ayer. La presentación de las comunicaciones se irán haciendo en el orden establecido que venía en la página web. Para ello tendrán 10 minutos para presentar la comunicación, 10, 12 minutos y 3 minutos para las preguntas que a los asistentes o participantes se les considere oportuna y tener ese pequeño feedback sobre todo. Para ello vamos a comenzar con la primera de las comunicaciones. Si se encuentra Fernández de Ortega y Fernández Rebellez y su comunicación sobre HIIT, elección idónea para el entrenamiento en niños y adolescentes. Sí, sí, estoy presente. Voy a proceder a presentar. Perfecto, Javier. Cuando quieras puedes empezar. Vale, pues muchas gracias. Soy Javier Fernández, soy el encargado de exponer el siguiente tema, HIIT, elección idónea para el entrenamiento en niños y adolescentes. Me puedes encontrar en la plataforma de Instagram o en mi blog de JFSports. Bien, primero voy a mostrar un pequeño índice que es una introducción, el HIIT en distintas situaciones referidas al ámbito de educación física y unas conclusiones finales. Bien, la introducción es realizada una revisión narrativa de artículos sacados de las bases de datos de Way of Science y BASMED. Todos los artículos eran o Randomist Control Trial porque son artículos que realizan un programa, una intervención de actividad física en los que son evaluados y un meta-análisis que recoge el conjunto de este tipo de artículos. Bien, en la presentación muestro una población total analizada de 1.250 niños o adolescentes, ya que en algunos casos eran niños, en otros adolescentes y en otros era una mezcla. ¿Y por qué considero este tema tan importante? Porque hay un problema mundial que es el aumento del sedentarismo en población infantil y ante este remedio he creído oportuno considerar el HIIT para comprobar y evaluar si es un método efectivo. Entonces, vamos a comenzar. Bien, la primera pregunta que nos viene a la mente es ¿qué podemos hacer nosotros para que los niños hagan actividad física? Desde nuestro punto, ¿qué podemos aportar? ¿Cuál es nuestro granito de arena? Entonces, la clase de educación física es un punto en el que sabemos que los niños están presentes y en el que pueden realizar actividad física. Pero entonces, ¿se puede hacer un HIIT en una clase de educación física? Pues lo vamos a ver. En el primer estudio que muestro aplican un HIIT a niños de 10 años a través de juegos y coreografías de baile. En el segundo era un artículo que evaluaban en adolescentes a través de un circuito. Y los resultados en conjunto de estos dos estudios es que hay una mejora de la capacidad aeróbica, una optimización de valores de expresión sanguínea, reducción de grasa corporal y aumento de masa muscular y fuerza. Entonces, podemos dar desde un primer punto de vista que sí, el HIIT es aplicable y se puede realizar en clase de educación física, tanto de niños de primaria como de adolescentes. Segundo punto que nos podemos plantear, ¿es el HIIT una buena opción? Hay opciones mejores, pero entonces lo vamos a comparar con el MIG, que es un entrenamiento continuo de intensidad moderada. Entonces, de primer punto vamos a evaluar la duración de cada entrenamiento, cada sesión. El HIIT suele durar entre unos 15 a 20 minutos y un entrenamiento continuo unos 35 minutos. A esta diferencia de tiempo podemos pensar que a más tiempo es más efectivo, pero vamos a comprobar los resultados. Los resultados en este estudio sacaron que en buen entrenamiento son buenos, incrementan la capacidad aeróbica, pero pese a que el HIIT es de más corta duración, obtiene incluso mejores resultados. Entonces ya tenemos que se puede aplicar el HIIT en clase de educación física y que el HIIT frente a otro tipo de sesión o entrenamiento es efectivo. Y como vemos, pues mejoramos la capacidad aeróbica enormemente. Bien, el siguiente punto es el HIIT, ¿vale? Es de alta intensidad, pero puede ser que sea demasiado intenso para algunos niños y produzca un efecto contraproducente como el desmayo o mareos de algunos alumnos. En este caso, la población de obesidad infantil, que es un caso del que estamos partiendo. Queremos mejorar la situación de este tipo de personas. Entonces yo te digo, puede ser que sí, que llegue a que un niño se maree o se desmaye, pero en este estudio que es un metanálisis con muchos ejemplos de HIIT, os expongo dos. Tenemos seis series de 40 segundos andando a máxima intensidad, más minutos andando a media intensidad. Esto, aunque parezca mentira, es una sesión HIIT para una persona, para un niño que sufre obesidad, que no suele realizar actividad física. Esto es una sesión que le produce dificultad, pero que la puede realizar de modo que está adaptado a su capacidad. Y en otro punto, en bici estática, solamente que durante 10 segundos una intensidad de 80%, que eso lo puede evaluar el mismo niño a una intensidad alta, luego 90 segundos de descanso. Que el descanso puede ser activo pedaleando más flojo o incluso pasivo, si vemos que está más limitado. Y los resultados vienen a ser los mismos. Mejora la capacidad aeróbica, reduce los factores de riesgo que sufren los niños de obesidad con obesidad, como la presión sanguínea, la resistencia a la insulina para evitar la futura posibilidad de diabetes tipo 2 o la concentración de triglicéridos y grasa corporal. Entonces, hasta ahora podemos pensar que, podemos deducir que el HIIT es aplicable en la clase de educación física. Es una buena opción frente a otros tipos de entrenamiento. Y se puede adaptar a todas las poblaciones, a todos los posibles alumnos que tengamos. Entonces, puede ser ya que digamos que es la opción número 1, es una muy buena sesión para poder realizar en la clase de educación física. Pero queremos llevarlo un poco más allá. Vamos a suponer que tenemos la suerte de tener un grupo de personas muy activas que hemos incluso ya realizado muchas sesiones de HIIT y queremos llevar la capacidad de nuestros alumnos al siguiente nivel. Vale, pues, ¿qué podemos hacer? Son dudas que nos podemos plantear. Pues, la combinación de dos HIIT parece un poco sesiones muy fuertes, pero en este estudio que expongo se realizó en dos HIIT, en la misma sesión, en niños de 10 a 12 años, en los que uno era aeróbico, en los que se realizaban actividades de velocidad o resistencia, y en otro de fuerza, en los que eran ejemplos, algunos ejemplos son flexiones con rodillas, lanzamientos de balón medicinal de un kilo y sentadillas con salto. Son algunos de los ejemplos, y en este aspecto mejoramos toda la condición física del niño. Entonces, el resultado de combinar en una misma sesión, cambiando a mitad de tiempo la sesión HIIT de aeróbico y la sesión HIIT de fuerza, es que es un incremento sustancial, con mucho más que los anteriores estudios, de la capacidad máxima aeróbica y ya de la fuerza de los niños al lanzamiento de balón medicinal, de la capacidad de salto vertical e incluso la reducción de velocidad en tiempos en 20 metros. Entonces, he intentado ser breve, ya que vamos mal de tiempo, y saco unas conclusiones que para mí son claves. Es el adaptar el HIIT. Para que el HIIT tenga éxito, hay que adaptar el entrenamiento al grupo que tenemos. Si nuestros alumnos, algunos alumnos son muy activos, tienen mucha capacidad, para ellos podemos hacer una sesión más fuerte, y para otros que no pueden correr o que les cuesta hacer dos sprints seguidos, se los tenemos que poner adaptados a ellos. Si no, el HIIT es un completo desastre y no obtenemos los resultados que queremos. Y como hemos visto, se pueden hacer HIIT de muchas formas. Hemos visto que mediante juegos, hemos visto mediante coreografías de baile, hemos visto ya el más duro velocidad y fuerza. Lo podemos adaptar de la forma que queramos, siempre y cuando se mantenga los intervalos y la alta intensidad. El segundo punto es que es muy eficiente los beneficios que obtenemos. Lo hemos comprobado que hay beneficios a nivel fisiológico, a nivel muscular, a nivel metabólico, y además de esta forma podemos conseguir la adherencia de los niños a la actividad física, que ya es un éxito total, y además de la corta duración de las sesiones HIIT por clase. Como hemos visto, podemos incluso combinarlo con otros HIIT o con otros tipos de actividades que veamos convenientes. Y el punto tres, un poco reiterativo, el HIIT no es solo correr o no es solo montar en bici, es mucho más. Podemos llevarlo el HIIT a todo lo que pensemos. Por eso he puesto este ejemplo para que cada uno lo pueda llevar a cabo a su propia situación personal, a su propio grupo, pensar qué puedo hacer. Ya hemos visto cualquier tipo de actividad con el número de repeticiones. Esto es la adaptación. Quizás si son muy activos podemos hacer más repeticiones. Si son personas más limitadas, con menos repeticiones. Pero siempre se va a cumplir el beneficio del incremento de capacidad aeróbica. 20 a 120 segundos. ¿Por qué? Porque es lo de adaptabilidad. Con algunos quizás con 20 segundos están asfixiados y otros con 20 segundos no están todavía sudando. Y luego nuevamente el descanso que puede ser activo o pasivo. Y de esta forma si cumplimos el criterio de adaptabilidad ya hemos visto que el HIIT es una muy buena opción para aplicar a los niños y adolescentes y podemos conseguir el objetivo o la meta que nos propongamos. Así que bueno, estas son las referencias de las que he sacado los artículos. Y yo por aquí ya he terminado. Puedes encontrarme nuevamente en esta plataforma. Y muchas gracias. Estoy abierto a todo tipo de preguntas. Javier, muchísimas gracias por tu aportación. Si procedemos al turno de preguntas sobre la exposición. Si hay alguien puede abrir el micro o escribir por el chat, ¿vale? Vale, parece que nadie va a preguntar. Yo sí tenía dos preguntillas, Javier. Una es en cuanto a reflexión personal. Javier, como bien habías dicho durante tu presentación, has dicho que el HIIT se puede llevar a clase de educación física en primaria y secundaria. Pero lo que yo me preguntaba o lo que me gustaría saber es, ¿estarán preparados los profesores para llevarlo a cabo? Y la segunda pregunta es referente a si se puede adaptar a cualquier tipo de contenido de educación física. ¿Tú lo enfocarías más a un bloque de juegos, al bloque de salud, al bloque de expresión corporal o en secundaria a juegos predeportivos? Estas serían las preguntas. Vale, muchas gracias. Contestando la primera pregunta de si los profesores estarían capacitados. Yo supongo que sí, porque no es una sesión que sea de mucha complejidad. Y como he expuesto, como al poder ser realizable con cualquier tipo de actividad, siempre se tienen que mantener las pautas de los intervalos. Puede ser que en este aspecto sí fallen, que pongan más tiempo, alta intensidad y menos tiempo de descanso, o viceversa. Pero yo creo que sí serían, o sea, sí son capaces todos, están altamente cualificados para realizar el HIIT. Y en relación a la segunda pregunta, yo lo enfocaría a la salud, porque yo considero que en la situación en la que planteo del sedentarismo infantil, hay muchos, o sea, los niños están sufriendo de muchas posibles futuras enfermedades que no son conscientes hasta que llegan a más edad, aunque también es posible que sea transversal y pueda ser aplicable a la vez que estamos favoreciendo la salud en otros aspectos como han mencionado los juegos. Así que, por mí personalmente, lo aplicaría siempre a centrado en el bloque de salud, aunque puede ser a su vez con otra relación con otros bloques. Vale, perfecto. Me queda claro. Muchísimas gracias, Javier, y enhorabuena, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto. Pasamos directamente a la segunda comunicación, elaborada por los profesores Melguizu Ibáñez, García Pérez y Polo Rodríguez. A continuación, ellos comenzarán. ¿Quién va a exponer de los tres? Eduardo Melguizu Ibáñez. Perfecto. El profesor Eduardo Melguizu Ibáñez representará, o presentará en este caso, la comunicación, cuando quiera, de Eduardo. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Ramírez. Antes de comenzar con la exposición, me gustaría agradecer tanto al comité organizador como a la dirección del Congreso la oportunidad de estar aquí a día de hoy con todos ustedes. Una vez dicho esto, doy comienzo a la presente comunicación titulada Incidencia de Conducta de Bullying y Soledad sobre la dieta seguida y la práctica de actividad física en estudiantes de educación primaria. Actualmente, la obesidad es una de las enfermedades más presentes en la sociedad en la que convivimos. Según Marquette y colaboradores, ésta se caracteriza por un exceso de grasa en el tejido al esposo del cuerpo. El estudio llevado a cabo por Ariza y colaboradores establece que esta enfermedad es sufrida entre un 16 y un 33% de los jóvenes europeos, siendo esto debido a los nuevos hábitos alimenticios y a los niveles sedentarios en los jóvenes. Asimismo, el inicio de la adolescencia también juega un papel fundamental a la hora de llevar a cabo un estilo de vida saludable, ya que los estudios llevados a cabo por Marchena y colaboradores manifiestan que al inicio de esta etapa, los estudiantes llevan a cabo una mayor ingesta de platos precocinados con un elevado nivel calórico y un mayor consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, la investigación llevada a cabo por Chacón y colaboradores sostienen que los estudiantes españoles tienen una adherencia positiva a un patrón dietético conocido como dieta mediterránea, el cual, a pesar de no poseer una definición propia, se aceptó que se caracteriza por una mayor ingesta de ácidos grasos monoinsaturados en detrimento de grasas saturadas. El estudio llevado a cabo por Muro y colaboradores sostiene que la dieta mediterránea otorga una serie de beneficios a la salud de los jóvenes, como por ejemplo, la reducción de la circunferencia de la cintura, el aumento de la esperanza de vida y la prevención de distintas enfermedades de origen cardiovascular y de distintos tipos de cáncer. Sin embargo, la investigación llevada a cabo por Ubago Jiménez y colaboradores manifiesta que no solamente sostienen beneficios en la salud, sino también en el control emocional y en el autoconcepto de los jóvenes. Asimismo, otro factor que juega un papel fundamental en el desarrollo del autoconcepto es la práctica de actividad física, definida por Goodall y colaboradores como cualquier movimiento corporal realizado por los músculos esqueléticos que conlleva un gasto significativo de energía. Asimismo, James y colaboradores y Heiboli colaboradores sostienen que durante la adolescencia se lleva a cabo una disminución en los tiempos de práctica de actividad física, ya que los discentes se decantan por la realización de otros tipos de actividades con un carácter más sedentario. Por tanto, ¿cómo es posible mantener durante esta etapa del desarrollo unos niveles estables de práctica de actividad física o, en su caso, aumentarlos? Hobbes concluye en su estudio que la teoría de las metas de logro juega un papel fundamental, ya que concluye que cuando la práctica de actividad física se orienta hacia motivaciones de carácter intrínseco, como son la propia satisfacción personal y la diversión, se desarrolla una actitud positiva hacia ésta, fomentando estilos de vida saludables. Finalmente, Hernández Sarabia define el bullying como un tipo de acoso realizado por una persona o un grupo de personas a un sujeto, que generalmente se caracteriza por presentar bajas competencias sociales, sobrepeso u obesidad. Por tanto, atendiendo a todo lo desarrollado anteriormente, esta investigación presenta los objetivos de describir la alimentación, la actividad física, el bullying y la soledad en alumnos de centros de Granada, y determinar la relación existente entre la alimentación y la actividad física sobre conductas de bullying y soledad en escolares. Focalizando la atención en el material y métodos, se ha llevado a cabo un estudio descriptivo comparativo de tipo transversal en estudiantes del tercer ciclo de educación primaria de la provincia de Granada. La muestra total estuvo compuesta por un total de 293 estudiantes, de los cuales el 50,2 pertenece al femenino y el 49,8 pertenece al masculino. Los instrumentos utilizados para la recogida de los datos han sido un cuestionario ad hoc, el cual estaba destinado a la recogida de variables sociodemográficas, como son sexo y práctica de actividad física. Prosiguiendo con la recogida de la variable adherencia a la dieta mediterránea, se ha utilizado el test GILMED, compuesto por un total de 16 ítems, y se ha utilizado específicamente para esta investigación la versión adaptada al castellano por Serrano Gen y colaboradores. Asimismo, este test categoriza las respuestas de los estudiantes en tres niveles en función de la puntuación obtenida, los cuales son nivel óptimo, necesita mejorar y baja calidad de dieta. Prosiguiendo para medir la agresividad, se ha utilizado la escala de victimización, la versión adaptada al castellano por Crip y Grosper en 1996, la cual evalúa la agresión física, verbal y relacional. Finalmente, para la recogida de la variable soledad, se ha utilizado la escala de soledad de la UCLA, concretamente la versión adaptada al castellano por Expósito y Moya en 1993, la cual evalúa la soledad emocional y la evaluación subjetiva de redes sociales. Atendiendo al análisis de los datos, se ha utilizado el software IBM SPS Statics en su versión 25. Asimismo, se ha llevado a cabo un análisis de fiabilidad, denotando el alfa del Cronbach, una puntuación superior a 0.700 para cada una de las variables que conforman este estudio. Atendiendo al análisis descriptivo, se ha llevado a cabo un estudio de frecuencias y de medias, y para el análisis de relacional se han utilizado tablas de contingencia, tablas TED-Student para muestras independientes y ANOVAS de un solo factor. Atendiendo al análisis descriptivo, se observa que más de la mitad de la muestra necesita mejorar el patrón alimenticio que siguen actualmente, argumentando pelaes y colaboradores que estos resultados son muy comunes en estudiantes pertenecientes, en estudiantes que se encuentran en la adolescencia, ya que estos comienzan a tener un mayor control sobre su dieta y una mayor infecta de bebidas alcohólicas, resultando perjudicial para su salud. Atendiendo a los niveles de práctica de actividad física, se observa que más de tres cuartos de la muestra practica más de tres horas de actividad física semanalmente, argumentando chacún y colaboradores que estos resultados pueden ser debido a que los padres o madres de los estudiantes son conscientes de los beneficios de la práctica de actividad física sobre la salud de sus hijos e hijas. Atendiendo a la agresividad, se observa que la que mayor puntuación refleja es la verbal, argumentando espejos y colaboradores que estos resultados pueden ser debido a la creación de espacios virtuales originados por las TIC, las cuales fomentan que se incremente este tipo de violencia. Finalmente, se observa que atendiendo a la soledad, la que mayor puntuación refleja es la escala de red social, argumentando para ello espejos y colaboradores que durante la adolescencia se crean grupos de amigos y amigas, discriminando a aquellos que no los consideran dignos para pertenecer a su grupo. Atendiendo al análisis relacional, se han obtenido diferencias estadísticamente significativas a la hora de relacionar las variables agresividad y sexo, observándose que el sexo masculino obtiene mayores puntuaciones que el femenino en la agresividad física y verbal, argumentando Zurita y colaboradores que estos resultados pueden ser debido a que el sexo masculino es más agresivo que el femenino. Así, también se observan diferencias estadísticamente significativas a la hora de relacionar las variables soledad emocional y práctica de actividad física, observándose que aquellos que no practican más de tres horas semanales obtienen mayores puntuaciones que aquellos que sí practican, argumentando santos y colaboradores que estos resultados son debidos a los beneficios que la práctica de la actividad física otorga a los estudiantes en el desarrollo del autoconcepto. Finalmente, y para concluir, se obtiene que más de la mitad de la muestra necesita mejorar el patrón alimenticio. Más de tres cuartos de los estudiantes practican actividad física fuera del horario escolar. La agresividad que mayor puntuación obtiene en la verbal y la soledad que más se lleva a cabo en la de red social. En función del sexo, se observa que los chicos reflejan unos mayores niveles de práctica de actividad física, mayor adherencia a la dieta mediterránea y de agresividad verbal y física, mientras que las chicas manifiestan elevados niveles de agresividad relacional y soledad emocional. En función de la práctica de actividad física, se observa que a mayores niveles de práctica de actividad física se lleva a cabo un descenso en los niveles de agresividad física y verbal, mientras que atendiendo a la soledad se produce un descenso de los niveles de soledad emocional y de la escala subjetiva de la red social. Finalmente, en función de la dieta mediterránea, se concluye que aquellos estudiantes que presentan una baja calidad de dieta o necesitan mejorar, obtienen mayores puntuaciones de soledad emocional y de red social, mostrando también elevados niveles en la agresividad física y verbal que aquellos que presentan un nivel óptimo de dieta. Con esto doy por concluida la presentación y a continuación me pongo a vuestra disposición para la realización de las cuestiones pertinentes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a ti también, Eduardo. Muchísimas gracias. Pasamos, si no, al turno de preguntas o cuestiones que tengan. Recordad que podéis hacerlo tanto por micrófono abierto o por el chat. Parece que lo has dejado todo bastante claro, Eduardo. Te comento, yo tenía una duda simplemente en cuanto a la recogida de datos. Sí. ¿Qué complicaciones tuviste para realizarlo? Al igual que, ¿cuál fue la desventaja o las ventajas de realizar este tipo de análisis? Vale, atendiendo a la recogida de los datos, estos fueron recogidos antes de que a nuestra vida diaria llegara el COVID-19. Entonces se contactaron con distintos centros de la provincia de Granada y se les invitó a participar en la investigación estableciendo en todo momento que los datos tendrían un carácter exclusivamente científico. Y, bueno, hay que decir que la mayoría de los centros y de los padres, madres y tutores legales accedieron a que sus hijos participaran en la presente investigación. Y focalizando la atención en el análisis de los datos no se ha obtenido ningún impedimento significativo. Es decir, se ha llevado todo bastante bien. Espero haber respondido a su pregunta. Perfectamente, profesor Eduardo. Le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, doctor Ramírez. Muy bien. Pasamos entonces directamente a las siguientes comunicaciones. Tiene como título Alzheimer y actividad física una revisión de la literatura por los siguientes ponentes Cortés Morales, Sierpinski, Díaz de Jesús y Rosa. ¿Están por aquí? Sí, va a estar de todos. Perfecto. Ahora se ve perfectamente. Cuando quieras puedes comenzar, ¿vale? Ok. Buenas tardes a todos. Me llamo Tatiana y voy a estar presentando el trabajo que tiene por título Alzheimer y actividad física una revisión de la literatura. Los autores de este trabajo al profesor Dr. Jorge Morales a académica y guarda de Jesús y al profesor Alexandre da Rosa y yo también académica Tatiana Pichín, Sierpinski. Bueno, el Alzheimer es caracterizado como una... Hola, Tatiana. Desculpa. No conseguimos te oír bien. ¿Puedes estar más cerca del micrófono? ¿Puedes estar más cerca del micrófono? Só un poquito. ¿Puedes estar más cerca del micrófono? Sí, ¿están me escuchando ahora? Ahora mejor. Gracias. Ok, de nada. Continuando, entonces, el Alzheimer es considerado una enfermedad neurodegenerativa y crónica y presenta una alta prevalencia entre los adultos y los adultos y atingir básicamente 200 millones de personas por año. Esta doencia ainda no possui un tratamiento eficaz y por conta de eso la actividad física que es caracterizada como cualquier movimiento corporal con gasto calórico acima del reposo la actividad física está siendo pesquisada como un posible tratamiento para la actividad física. El objetivo de la pesquisa, entonces, fue analizar la mejora de la salud de personas con enfermedad a través de la actividad física. Como materiales y métodos, la pesquisa es caracterizada como una revisión de literatura estructurada y fue utilizada a plataforma PubMed para selección de los artículos a partir de las palabras de las chaves Alzheimer y actividad física todas escritas en inglés. Como criterio de inclusión fueron seleccionados artículos que fueron publicados somente nos últimos cinco años artículos que abordavam somente pacientes con enfermedad y que realizaban algún tipo de actividad física como intervención. Como criterio de exclusión fueron escritos entonces los artículos de meta-análisis las revisión de literatura y aquellos artículos que no que no cumplieron los criterios de inclusión. Los resultados entonces a partir de la pesquisa de las palabras chaves en la plataforma PubMed fueron encontrados 1.796 artículos y a partir de la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión fueron seleccionados entonces seis artículos para esta revisión. Aquí están seleccionados seis artículos El tiempo médio de intervención de estos artículos fueron de 24 semanas con una amostra de 74 individuos con diagnosticados con grau de Alzheimer y leve. Esta amostra teve una edad média de 68 años de idade. Los tipos de intervención realizadas fueron ejercicios aeróbicos ejercicios de fuerza alongamientos de tonificación y ejercicios cognitivos. Estos artículos seleccionados tiveram resultados similares o cual apresentaram melhora da aptidão cardiorinspiratória melhora também da força assim como da memória e redução dos déficits cognitivos retardando o progresso da doença do Alzheimer. É possível analisar também mais especificamente no estudo de bidone e colaboradores de 2019 e os indivíduos que compuseram o grupo de intervenção tiveram um aumento uma maior independência das atividades de vida diária aumentando também a qualidade de vida desses indivíduos. É possível também esses resultados eles também corroboram com outros estudos os quais os autores destacam que a partir da prática de atividade física há um aumento do fluxo sanguíneo nutrindo mais as células e removendo os resíduos metabólicos principalmente do cérebro promovendo um efeito protetor ao sistema nervoso central retardando também e auxiliando no tratamento da doença do Alzheimer. Como conclusão então a partir dessa revisão é possível concluir que a atividade física ela traz diversos benefícios para os pacientes com doença de Alzheimer podendo considerar podendo ser considerada como uma ferramenta para prevenção e tratamento dessa doença que atinge milhões de pessoas por ano. Para isso então fico à disposição para questionamentos. Obrigado professora Tatiana Obrigado pela tua comunicação pelo vosso trabalho e agora se há alguma pergunta podemos abrir micro podemos escrever por chat e traduzirmos ao português já que era um de idiomas do Congresso junto com o inglês por tanto se 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 la posibilidade de que se pongan trabajo tanto en español como en português como en como en inglês Alguna pergunta Eu tenho uma O vosso trabalho é uma revisão da literatura e eu estou a me perguntar se você já está a pensar está a estudar ou está a fazer um desenho para fazer um programa de atividade física com pessoas que tivessem esta doença assim você pode estudar a população da sua cidade e assim comprovar quais são os resultados e também pode comparar outros 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 sim muito obrigado pela pergunta a gente normalmente estamos realizando um estudo para que possivelmente após o período da pandemia passar a gente possa aplicar realmente um estudo de intervenção com esse público a ideia é trabalhar tanto a atividade física como os exercícios cognitivos mas devido ao momento que estamos vivendo agora não teríamos como aplicar esse trabalho obrigado espero que muito cedo consiga fazer esse trabalho obrigado obrigado se não tem nenhuma outra pergunta sim pedro pedro sim nós temos um problema na estação de ordenador a eduarda que faz a ponência seguinte só precisa fazer fazer o mudança com Tatiana então lhe pediria dois minutinhos somente sim claro que sim não tem nenhum problema claro que sim obrigado nos quedan duas ponências as duas do seu equipo de investigación pedro não sei se as duas as vão expor a mesma pessoa se é assim esperamos eduarda presenta as dois seguintes fazem Tatiana e Eduarda fazem parte de um grupo de pesquisa que nós estamos trabalhando a partir de 2020 e temos alguns estudos anteriores que se chama em Brasil trabalho de conclusão de curso é um trabalho de grado e outros de pesquisa também as duas acadêmicas estudantes Eduarda e Tatiana são são de quarto ano de curso num curso de cinco anos e nosotros estamos muito contentos com o trabalho das meninas Eduarda já está presente oi boa tarde boa tarde Eduarda eu vou te pedir que fiques um 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 bocadinho perto do do micro né para assim conseguir te ouvir te ouvir melhor tá porque agora agora posso te escutar bem agora pode se escutar bem antes tinha muito barulho tá então eu vou pode começar pode partilhar seu powerpoint já previu o slide já ótimo então vamos lá bom eu sou a Eduarda e esse trabalho também foi escrito organizado pelo professor Pedro Moralho Tatiane e Fabrício o título do trabalho é análise da aptidão física e antropometria dos alunos na educação física escolar bom a avaliação física como a composição corporal somatotípico IMC enfim vários tipos de avaliação física e a aptidão física no ambiente escolar ela precisa ser avaliada e ela influencia assim de forma positiva os escolares por isso o objetivo do trabalho é analisar a aptidão física dos participantes nas aulas de educação física escolar através de testes e coletas de dados antropométicos esse trabalho ele é um modelo de campo e investigação exploratória e descritivo participaram 24 escolares com idade entre 12 a 13 anos foi coletado o peso a estatura o percentual de gordura através das dobras cutâneas e também foi feito os testes de sentar e alcançar que é flexibilidade o teste de resistência aeróbica e também o teste de agilidade foi tabulado esses dados e feito uma estatística através do programa Action bom depois de analisar os dados vimos o peso e a estatura a soma dos dois encontramos o IMC onde no início a a amostra se encontra 20,3 e no pós-test encontramos 20,6 com relação a composição perdão percentual de gordura vemos que no início as crianças iniciaram com 11,4 e no pós 11,0 assim a gente vê que o peso os meninos eles tiveram uma significância tanto no peso quanto no IMC onde o peso ele se encontrou maior e o IMC também houve um aumento porém quando a gente olha o percentual de gordura vemos essa diminuição eles iniciaram com 11,0 e no pós deu 9,2 assim a gente pode entender que não podemos nos basear somente pelo peso total ou pelo IMC é importante que o profissional de educação física esteja preparado para avaliar as crianças com outros tipos de ferramenta como o percentual de gordura até porque o IMC ele é uma conta generalista e as crianças estão em desenvolvimento a todo momento quando vemos os testes observamos flexibilidade no pré com 25,0 e no pós com 23,1 resistência observamos 27,7 27,48 727,10 e agilidade 7,7 e no pós 7,75 vemos que deu um resultado significativo os meninos apresentaram melhora na resistência obtendo então valores significativos com todos esses resultados a gente entende que cabe ao professor de educação física incentivar essa prática independente do gênero nesse menino ou no menino e esse incentivo é importante para melhorar o desempenho físico das crianças e além de analisar aptidão física fazer avaliação física para melhorar o desenvolvimento do motor é importante esses resultados para a gente melhorar e ajudar a saúde física desses escolares aqui está as referências e muito obrigado a todos obrigado Eduardo obrigado pela comunicação temos alguma pergunta para a comunicação de Eduarda há alguma pergunta sim a mim gostaria saber já que temos a possibilidade de que tu Pedro traduzca me gostaria saber se os professores ali no Brasil tem os medios necessários para medir esses dados antropométricos nos niños Eduarda podes entendermi eu não sei se o professor Pedro Moral entendeu se ele puder responder outra vez o professor José Luiz está a perguntar se tem todas as ferramentas possíveis para fazer aquela medida das crianças ou precisa de algumas ferramentas mais modernas Pedro eu posso fazer claro José isto é um grande problema no Brasil nós nos 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 temos as herramientas necessárias para que eu possa fazer uma busca de informações melhores mas eu acho que seja do profissional estar buscando a melhor solução para seus estudantes muitas graças Pedro alguma pergunta mais se não há nenhuma pergunta podemos continuar com a seguinte ponência Eduarda Boa então e compartilhar a próxima apresentação Obrigado Estão vendo a tela todos estão escutando se se escucha e se vê sim Obrigada Bom novamente eu sou Eduarda e esse trabalho também foi feito pelo professor Pedro Morales pelo Ricardo e professor Fabrício o título do trabalho é Associação de Parâmetros Antropométricos com Estilos de Vida de Praticantes de Musculação Avaliação física como somatotipo a composição corporal ajudam muito na prevenção da saúde porém um estilo de vida adequado ele deve ser levado a sério porque de alguma forma influencia na resposta do treino desse praticante por isso o objetivo do trabalho é verificar a associação de parâmetros antropométricos com posição corporal e somatotipo com estilo de vida perfil de estilo de vida individual de praticantes de musculação esse trabalho ele é observacional transversal e descritivo foi participaram 78 praticantes iniciantes de musculação de ambos os gêmeos foi coletado as dobras cultâneas foi sete dobras de Paul e Wilma e também foi identificado somatotipo através de Richard Carter e foi entregue o questionário de Narras Barros e Frentalace mais conhecido como PEG e também foi feita uma estatística através desses resultados no programa SPSS bom analisamos aí os 78 praticantes e identificamos que a idade média é 38,8 para o grupo masculino e o grupo feminino 34,5 ao analisar a massa corporal e a estatura fazendo a soma encontramos o IMC do grupo masculino de 26,3 e o grupo feminino de 24,3 quando a gente observa o questionário de PEG analisamos cinco componentes e observa ali que relacionamento social e comportamento preventivo a amostra estava classificada como bom a excelente com relação ao componente nutrição e controle de estresse eles estão classificados como bom e por fim o último componente atividade física a amostra se encontra em uma classificação ruim quando foi analisado através das obras cultâneas foi classificado o nível de percentual de gordura dos praticantes então vemos que 21% está abaixo da média 23% está acima da média e 24% está muito bom com relação ao somatotipo vemos que 64,10% estão classificados em endomorfo e mesomorfo e 20,51% está em mesomorfo e endomorfo quando trazemos a estatística vemos ali que a população tem pouca atividade física com relação à alimentação e quando observamos ali o grupo feminino e masculino observamos que as mulheres apresentam uma associação forte entre a massa corpórea e o percentual de gordura e os homens uma associação moderada ao analisar todos os resultados e comparar com outros estudos a gente vê que os resultados mostraram que mesmo o praticante sendo considerado ativo tendo um cara que está matriculado em uma academia ele pode não estar praticando o suficiente então isso caminha para um comportamento de risco para isso os profissionais eles precisam buscar estratégia para intervir para modificar esses comportamentos de risco aqui está a referência agradeço a todos que escutaram e também queria agradecer ao professor Pedro Moraes por essa oportunidade e por sempre acreditar em mim muito obrigada Obrigado Eduarda obrigado ainda uma vez mais pelo vosso trabalho parabéns parabéns pelo bom trabalho que está a fazer parabéns porque ainda são estudantes dos últimos anos da licenciatura e já conseguem fazer trabalhos muito interessantes e muito bons tem que continuar assim bom tínhamos a mão levantada de Pedro Manuel Flores que acho que a dúvida foi resoluida por o chat não sei se há alguma pergunta mais Obrigado Dr. Pedro Valdivia agradeço felicitar ao grupo um saludo especial desde Colombia excelente trabalho por o índice de massa corporal mas 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 de despliegue eu pensei como está o test de U-Hax para niños hay que especificar o de Lomba agradecer e facilitar por excelente trabalho saludo desde Colombia para todos gracias professor Pedro gracias muchas gracias alguma pergunta mais se não é nenhuma pergunta mais agradecer igual que com os ponentes de as mesas redondas também gostaria agradecer a as pessoas que tiveram bem enviá-nos seu trabalho de investigação com isto podemos dar por finalizado o apartado este espacio para comunicaciones virtuales hi out o e